En San Pedro Cholula, Puebla, se realiza de manera permanente el operativo pasajero seguro, enfocado a garantizar la tranquilidad de los usuarios y operadores del transporte público. La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angon Silva, encabezó esta estrategia de Seguridad en el Boulevard Forjadores. Destacó que el operativo es aleatorio en cuanto a ubicaciones y horarios para no alertar a quienes posiblemente puedan incurrir en alguna falta a la ley. Las acciones que ya tienen tiempo que viene desarrollando la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el tema de pasajeros seguros. Consiste en esto, se ponen los centros de control, se le pide a la unidad que se detenga, se le pide amablemente a los pasajeros que bajen, se hace la revisión de protocolo y bueno, siguen su camino. Esto es con la intención de brindar más seguridad y protección obviamente a nuestros pasajeros. De hecho, lo hacen muy, muy rápido, pues para que no pierdan el tiempo. Te llevas que menos de cinco minutos para que realmente los pasajeros lleguen a tiempo a su destino. Pero es necesario por temas de seguridad y es por el bien de ellos. El secretario de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, Sergio Fernández Martínez, explicó que se realiza el despliegue de 20 elementos por punto y de la unidad especial K9. Enfatizó que esto ha permitido detectar sustancias ilícitas e inhibir situaciones de riesgo. Afortunadamente San Pedro tiene baja incidencia y es precisamente por este tipo de operativos que estamos desplegando día con día. Entonces yo te puedo decir así, que en este mes no llevamos ninguno, en noviembre no tuvimos ninguno, en octubre a lo mejor tuvimos uno, pero es en base a esto, a que estamos trabajando por instrucciones de la presidenta día a día a día en este tipo de estrategias para inhibir alguna conducta delictiva. Hemos detenido o detectado a personas que traen algún tipo de estupefaciente o que traen algún elemento, arma blanca que puede dañar a otra persona. Pues bien, bien, en este, como dices, ya se siente uno más, este, mejor que a que nos hagan otras cosas, ¿no? Sí, señorita, gracias. Continúan revisando y todo eso porque es el bien para todos. Sí, muy amable. Está perfecto, me parece bien, porque sí, familiares sí le han pasado. ¿Qué les ha pasado? Asaltos. Asaltos en la combi. Sí, sí, están, bueno, sí, están cordiales, me parece perfecto, ojalá lo sigan haciendo para nuestra seguridad. Las autoridades pidieron a los ciudadanos tener paciencia y cooperar para mantener la tranquilidad en el transporte. Recordaron que si una usuaria es víctima de acoso a bordo de alguna ruta, puede pedir apoyo al operador, pues hay capacitación por parte de prevención del delito. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti13. Gracias.